hola muy buenos días bienvenidos a la semana de física hoy día vamos con la segunda parte de dinámica ejercicios de prueba de selección universitaria pt ya vamos al primer ejercicio de cinco ejercicios que tengo preparado para hoy día y dice si una fuerza de 12 newton es aplicada sobre un cuerpo durante 0,5 minutos la magnitud del impulso generado por la fuerza es veamos entonces nos están dando el valor de la fuerza no están dando el tiempo que dura la fuerza y no están preguntando por el impulso debemos saber que el impulso se calcula como una fuerza por la variación de tiempo que se aplica esa fuerza ya por lo tanto la fuerza me la dan directamente es 12 newton ahí la tengo el tema tan que la variación de tiempo me la dan en minutos y eso es 0,5 minutos y si yo me fijo las respuestas están en segundos y en más lo general es calcular el impulso en segundo que la unidad del sistema internacional de unidades por lo tanto los 0,5 minutos de otras pasar los segundos si un segundo tiene 60 perdón si un minuto tiene 60 segundos entonces la mitad de un minuto tiene 30 segundos por lo tanto el impulso me va a quedar en 12 newton multiplicado por 30 segundos ya y entonces hago esta multiplicación a ver 12 por 30 360 me va a dar 360 newton por segundo cierto ok y entonces la respuesta correcta es la letra y ahí estaría el ejercicio es directo a resolver simplemente hay que saber la fórmula del impulso y la unidad es correspondiente porque si imagínate que si yo dejo 0,5 hubiese multiplicado 12 por 0,5 me hubiese dado 6 y fíjate la respuesta a es 6 sólo quien no coincide en las unidades de medida pero hay veces que los estudiantes no se fijan mucho en la unidad de medida y eso es sumamente relevante ya así que vamos al siguiente ejercicio que dice así un carro de 6 kilogramos se mueve a una velocidad de 25 metros sobre segundo luego entra a una superficie rugosa y al cabo de 8 segundos su velocidad disminuye a 5 metros sobre segundo el módulo de la aceleración en metros sobre segundo es ok veamos entonces tengo que datos tengo la masa tengo la velocidad y entre una superficie rugosa y al cabo de 8 segundos su velocidad disminuye a 5 me están preguntando por la aceleración este ejercicio más de cinemática diría yo ya no no está tanto asociado con lo que es dinámica el estudio de la fuerza aunque sí porque yo entiendo de que justamente por ejemplo la disminución de la velocidad se va a deber a la rugosidad de la superficie pero me preguntan solamente la aceleración así que veamos aceleración por definición es la variación de la velocidad en una variación de tiempo ya variación de velocidad es velocidad final menos velocidad inicial y esto es la variación de tiempo la variación de tiempo hace referencia al intervalo de tiempo en el cual ocurrió esto y si se dan cuenta ahí me dicen que fue en 8 segundos en 8 segundos pasó de ir de 25 a ir a 5 ya y que hemos nos pinta la aceleración perdón la masa acá ninguno es solamente un distractor ya te lo dije porque este ejercicio tiene más pinta de cinemática de dinámica entonces veamos tenemos la variación de tiempo 8 segundos y debemos identificar la velocidad final siempre yo determinar un inicio y un fin y tiene que ser en orden cronológico no puede ser que el fin esté en un tiempo atrás respecto al inicio entonces el inicio vendría siendo los 25 metros por segundo voy a ponerla acá y el fin vendría siendo los 5 metros sobre segundo entonces voy a poner que la velocidad final son 5 metros sobre segundo menos la velocidad inicial que son 25 metros sobre segundo dividido en la variación de tiempo esto ocurre esta variación de velocidad ocurre en un tiempo de 8 segundos por lo tanto me queda 5 menos 25 esto me va a dar 20 cierto 20 negativo metros sobre segundo dividido en 8 segundos ok 20 dividido en 8 a ver el 8 cabe dos veces en el 20 sobran 4 y le agregó un 0 por lo tanto vamos a hacerlo acá para que entiendan lo que estoy haciendo ya mejor pensando tradición la estaba haciendo mentalmente mejor te la cuento cabe dos veces dos por 8 16 para llegar a 20 sobran 4 pongo una coma le agregó un 0 y el 8 en el 40 cabe 5 así que esto es 25 y acá la unidad de medida acá este segundo le debo poner un 1 abajo y se multiplica m por 1 me queda m hoy puse un 2 y un 5 ahora sí cuando mi cerebro piensa una cosa semana no escribe otra y segundo por segundo me queda segundo cuadrado ya ok la respuesta entonces sería que la aceleración del objeto sería menos ojo menos 25 metros sobre segundo cuadrado el tema está en que se da cuenta son todos los valores positivos y es porque me preguntaron el módulo de la aceleración y el módulo en la parte positiva es decir es el número simplemente sin importar el sentido y la respuesta correcta sería entonces la letra a ok siguiente ejercicio que dice así en relación a las fuerzas podemos decir que unos son magnitudes escalares 2 tienen sentido dirección y tres unidades kilogramos partido en metros partido en segundo primero que todo no está preguntando por las fuerzas las fuerzas son vectoriales no son escalares por lo tanto voy a decir que las unas incorrectas las unidades escalares son aquellas que no tienen sentido ni dirección por ejemplo el tiempo la masa ya la longitud esas son unidades escalares que solamente es un número en cambio las fuerzas son vectoriales aunque a ti nunca te tratan como vector ya pero son vectoriales porque indican un sentido una dirección al igual que la aceleración en el caso anterior medio con un signo negativo y eso implicaba de que iba en sentido contrario ya y la dirección va a depender del contexto en el cual está hablando pero tiene distinto sentido dirección no es lo mismo aplicar si yo te digo hoy sabes que quiero mover un mueble y yo digo quiero moverlo hacia acá entonces ahí te estoy dando un sentido de una dirección de la fuerza que debes aplicar si yo quiero moverlo hacia la derecha no es lo mismo mover mueble hacia la izquierda porque voy a obtener el efecto totalmente contrario por lo tanto por eso tienen sentido dirección y esa la transforma en unidades vectoriales ya ok 2 tiene dirección y sentido si tienen dirección y sentido correcto es decir una es bueno tres unidades unidades el kilogramo partido en metros por metros partido en segundo a ver la unidad de medida de la fuerza es el newton y un newton significa kilogramos por metros partido en segundo pero al cuadrado y si te das cuenta y sale solamente segundo por lo tanto es incorrecta así que la única correcta es la 2 sólo tienen sólo dos que vendría haciendo tiene dirección y sentido ya ok vamos al siguiente ejercicio se queda otro más después y ahí viene otro más son dos más dice un día de mucha niebla un auto choca con un camión que estaba detenido en medio de la carretera llamaremos f1 al módulo de la fuerza que el auto ejerce sobre el camión en el momento del choque y f2 al módulo de la fuerza que el camión ejerce sobre el auto en el momento del choque de acuerdo a la situación descrita cuando las siguientes afirmaciones o es es correcta f1 igual a 0 f2 veamos mira que hay algo que me llama la atención y para eso vamos a invocar la tercera ley de newton tercera ley de newton el señor isaac newton ya la tercera ley de newton es el principio acción y reacción ya que dice que a toda fuerza aplicada le corresponde una misma fuerza en sentido y de magnitud contraria de igual magnitud y sentido contrario y también de igual dirección por lo tanto si yo aplico si un auto viene y choca con una fuerza f1 a un camión que está detenido el camión va a aplicar exactamente con igual magnitud ojo con igual magnitud la fuerza f1 pero en sentido contrario ya es decir la magnitud de f1 va a ser igual a la magnitud de f2 el tema es que van a tener un sentido totalmente contrario una va a ser hacia la derecha y la otra va a ser posible hacia la izquierda ya entonces veamos dice que llamaremos f1 ojo y esto es muy importante porque yo por ejemplo podría decir hoy sabes qué voy a poner un plano cartesiano y hacia la derecha es positivo y es el izquierdo negativo entonces f2 vectorialmente sería negativo y f1 sería positivo pero no me están preguntando por las fuerzas de manera vectorial fíjate bien acá en el enunciado dice el módulo de la fuerza y de acá dice que f2 también es el módulo de la fuerza por lo tanto me están preguntando respecto al módulo de la fuerza y respecto al módulo de la fuerza la tercera ley de newton lo que nos dice es que la magnitud que es lo mismo que prácticamente lo mismo que módulo ya la magnitud de la fuerza aplicada en este caso es la misma a la recibida la misma dirección y sentido contrario por lo tanto en este caso es correcto afirmar que ambos módulos o ambas magnitudes son iguales por lo tanto la respuesta correcta sería la letra c ya y vamos con la última pregunta que dice si carolina lanza una pelota verticalmente hacia arriba alcanzando una altura de 12 metros durante cuánto tiempo actual impulso que la mano de carolina aplica sobre la pelota buena pregunta es decir ella lanza vamos a hacer un dibujito brevemente ya vamos a decir que acá está carolina vamos un dibujo de palito y va a lanzar una pelotita ya y la va a lanzar una altura de 12 metros y nos preguntan durante cuánto tiempo actual impulso a la mano carolina aplica sobre la pelota letra sólo mientras la mano está en contacto con la pelota sólo mientras la pelota sube sólo hasta que descansa 10 metros bla 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 el tema es simple el impulso se define como la fuerza aplicada por una variación de tiempo carolina va a aplicar la fuerza sobre la pelota que está lanzando sólo mientras tiene la pelota en la mano después de eso la pelota ya no está en contacto con ella y por definición que la fuerza justamente la definición de fuerza es la interacción entre dos partículas son dos o más partículas al no estar en contacto y ya no estaría interactuando excepto por la fuerza de gravedad que podría generar pero eso es casi despreciable pero al no estar en contacto no habría fuerza entonces el impulso va a durar solamente mientras pelota y carolina estén en contacto por lo tanto la respuesta correcta sería la letra sólo mientras la mano está en contacto con la pelota porque después ya no está en contacto así que ya no habría impulso ya a menos que lo haga como un jedi con la fuerza mental pero bueno no es el caso entonces esa sería el último ejercicio chicos y daríamos favor finalizada la segunda parte de esta clase de dinámica de prueba de selección universitaria son en total cuatro hoy día voy a grabar solamente dos y los próximos días grabaré dos más ya sigue eso pero te haya gustado y nos vemos en una siguiente clase hasta luego chao chao